Cuando repartían munición como si fuera un tinto o una aromática en medio de un cepelio, dos personas que además portaban armas de fuego fueron capturadas en un sector popular del barrio Los Naranjos. Esta actividad fue descubierta gracias a los videos de las cámaras de seguridad de ese sector. Evidencian en un cepelio allí en el sector del distrito de Agua Blanca, donde hay unas personas que están manipulando unos elementos. Al hacer el acercamiento con la cámara, se evidencia que están manipulando es munición. Según se pudo evidenciar en los videos, dos hombres, uno de ellos oriundo del Tambo Cauca y el otro de Tumaco Nariño, portaban un arma de fuego y entregaban munición a algunos de los presentes en el lugar donde al parecer esperaban el cuerpo de una persona fallecida para llevar a cabo sus exequias. Inmediatamente se coordina allí un operativo para llegar a este sitio y afortunadamente se logra la captura de dos personas, una incautación de un arma de fuego, revólver, de igual forma una munición. Estas personas son judicializadas por porte ilegal de arma. Hasta el sitio llegaron unidades de policía para evitar un caso de desorden público. Al notar la presencia de los uniformados, los sujetos intentaron huir, pero fueron alcanzados metros más adelante. Los detenidos tendrán que responder por los delitos de fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En el hecho fueron incautados además del arma de fuego, un total de 46 cartuchos.